Bienvenidos al canal de Playmobil ChotoClick Hoy vamos a ver cómo podemos hacer un expositor vitrina de cartón y goma eva para tus Playmobil Los materiales que vamos a utilizar serán cartón, yo he utilizado uno de 2,5 milímetros de grosor, es el que mejor me va Utilizaremos un folio, lápiz, rotulador, bolígrafo, yo prefiero el lápiz Cúter o tijeras, me decanto por el cúter, lo utilizo mejor Una regla, a poder ser de más de 40 centímetros de longitud Utilizaremos pistola de silicona caliente Y goma eva, yo en mi caso ha sido de color azul, pero podéis utilizar el color que más os guste Y el toque mágico, que será una tapa transparente para encuadernar, de tamaño folio, DIN A4 En mi caso ha sido de 300 micras de grosor En la descripción podéis encontrar un documento, como el que veis en la imagen, donde están las medidas que vamos a utilizar para realizar este expositor Vamos a empezar por la caja y la base La base la vamos a realizar con el folio Simplemente cogeremos un cartón, pondremos el folio sobre él Con el lápiz haremos los bordes Y con el cúter lo recortaremos Nos quedará un rectángulo como vemos en la imagen Pasamos a hacer los laterales pequeños de 21,5 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho Haremos, en este caso, 2 Los dejamos aquí colocados Y ahora haremos los laterales largos Que serán de 29,7 centímetros de largo Igual que la base, por 6 centímetros de ancho Nos faltarán los estantes centrales Que serán también de 29,7 centímetros de largo Y en este caso, 5,5 centímetros de ancho Haremos 4 Y estos 4 estantes, los vamos a llamar estantes Los reservaremos para utilizarlos después Nos quedaremos con la base y los laterales Los vamos a posicionar en la posición donde los vamos, como los vamos a pegar Y ahora, pues cogeremos nuestra pistola de silicona Y pondremos silicona siempre a el lateral de la base Ok Pondríamos silicona en este lateral Y empezaríamos pegando el lateral largo Como vemos en la imagen Perfecto Le haríamos, eh, quitamos un pelillo de silicona Y haríamos lo mismo en el otro lado Perfecto Ya tendríamos dos laterales largos pegados Nos quedaría hacer lo mismo con los laterales cortos Y ya tendríamos nuestra base casi casi terminada Bien hecho Ahora, cogeríamos nuestros 4 estantes que habíamos reservado Y los pegamos uno encima de otro Con nuestra pistola de silicona Silicona por aquí, silicona por aquí, silicona por aquí Y aquí no hace falta Ahí me colé, lo siento Los ponemos uno encima de otro Y los pegaríamos Una vez los tenemos todos pegados Volvemos a coger la pistola de silicona Pondríamos en un lateral En otro lateral Y en otro lateral Y lo pegaríamos en el centro de nuestra base Perfecto Una vez pegado Nos ha quedado genial Nos daríamos cuenta que, veis, no ha llegado hasta el final de todo Queda un poquito ahí Porque ahí es donde vamos a poner una tira de goma eva En mi caso Ha sido de un grosor de 1,2 centímetros Y 29,7 centímetros de largo Con nuestra pistola de silicona Aplicaríamos silicona Y pondríamos nuestra tira de goma eva Cubriendo el cartón Para que quede más bonito Y ahora La altura se queda más o menos O casi casi a ras De nuestra caja Perfecto Nuestra base terminada Buen trabajo Pasamos ahora a realizar nuestra tapa Empezaremos por el marco 31 centímetros de largo 22 de alto Con la ventana interior de 28 centímetros De largo 19 de alto Haremos 2 Los dejamos aquí colocaditos Y pasaremos a hacer uno de los laterales En este caso 22 centímetros de largo 6,5 centímetros de ancho Haremos 2 Y nos quedarán solo los laterales largos De 31,5 centímetros de largo 6,5 centímetros de ancho También haremos 2 Apartaremos nuestros laterales Un momentito Y pegaremos nuestros dos marcos Simple Aplicamos silicona caliente En uno de los marcos Y pondremos el otro marco encima Así nos quedará un marco de mayor grosor Mayor consistencia para nuestra tapa Perfecto Ahí lo podemos ver Como nos ha quedado Un cartón doble Y hacemos como con la caja Cogemos los laterales Los posicionamos En la posición donde van a ir pegados Y como os digo Hacemos lo mismo que con la caja Nuestra pistola de silicona caliente Y aplicamos siempre En el lateral En este caso del marco Por un lado o por otro Y pegamos Nuestros laterales más pequeños Ok Hacemos lo mismo En los otros laterales Silicona En este caso tenemos Tres partes para poner Pegamos un lateral largo Y haremos lo mismo Con el otro lateral Nuestra tapa Está perfecta Está quedando muy chula ¿Veis? Muy buen trabajo Pasaremos ahora A forrar Nuestra tapa Con la goma eva He empezado por el interior Como veis aquí He recortado tiritas Pequeñas Y he ido forrando La parte interior Para que no se vea el cartón Y se quede nuestra goma eva Luego El exterior Los laterales largos Los cortos Todo bien forradito De goma eva Y solo nos quedará La parte frontal Aquí la tenemos Ya tendríamos Nuestra tapa Forrada Y casi casi Terminada Nos faltará El toque final Bien hecho Nuestro toque final Nuestro toque mágico Es la tapa transparente Para encuadernar Que lo haremos Como si fuera un cristal Con la silicona Pondríamos En el interior De la tapa Pondríamos Nuestra tapa transparente Y nuestra tapa De expositor Quedaría como si tuviera Un cristal Queda la verdad Que muy Muy chula Ahí la tenemos Perfecto Y nuestro expositor Estaría listo Tendríamos nuestra caja Y ahora vamos a comprobar Que la tapa Entre perfectamente Ahí lo tenemos Pues ya está Ya estaría todo Ya solo sería Colgarlo en la pared Y a disfrutar De nuestros Playmobils En nuestro expositor Yo para colgarlas He utilizado Cinta adhesiva De doble cara Y la verdad Es que va genial Las he colgado aquí En este caso En una madera He puesto Algunos de mis tesoros Y la serie 1 Dentro Y una vez ya está Todo puesto Es solo Ponerle la tapa Y añadido Algún detallito Como El logo de Playmobil Mis tesoros Y ya está Esto sería Espero que os haya gustado Si Si lo realizáis Me gustaría Que dejarais algo En los comentarios Y nada Muchas gracias Por ver el vídeo Suscribiros Si no lo estáis Me ayudaría Muchísimo Y me gustaría muchísimo Compartirlo Darle like Comentarlo Y nada Hasta otra Adiós 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 Adiós